¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, estamos en el sector de la Villaflora, justamente con los cuidadores de autos de esta zona. Y es precisamente a quienes la policía del distrito de Loyal Faro ha dado capacitaciones para que ayuden en esta labor preventiva. Para que nos dé más detalles, nos encontramos con la jefa del distrito de Loyal Faro, y es Paola Soares. Muy buenos días. Bueno, es una labor de capacitación. También ustedes han elaborado una base de datos de todas estas personas que aquí están cuidando los carros. Sí, buenos días. El distrito de Loyal Faro ha realizado las labores comunitarias, juntamente con los señores líderes barriales, también igualmente con las personas que se encuentran realizando la actividad de vigilancia. Esto significa que la Policía Nacional está juntamente con la comunidad realizando esta labor para brindar la seguridad. La Policía Nacional ha brindado la capacitación, igualmente se ha verificado también antecedentes, para de esa manera también dar la prioridad a la ciudadanía y darla con firmeza la certeza de que la gente necesita la seguridad. Es por ello que nosotros hemos realizado este tipo de actividades. Justamente con la empresa privada lo que van a hacer es entregar estos chalecos, estos saquitos, chompas, para poder distinguir a los cuidadores. Sí, estos chalecos nos permiten justamente entregar a las personas que van a hacer la parte de la vigilancia en todo lo que es el circuito de la Villa Flora. Esto nos va a permitir también identificarles y poder brindar la certeza de que ellos van a brindar una seguridad que ya está comprometida con la Policía Nacional. En esta zona justamente lo que se registra es el robo de accesorios de vehículos, robo de autos. Efectivamente nosotros queremos para evitar y reducir el delito a personas, robo también a los accesorios, autopartes de los vehículos. Por lo que nosotros es importante que también se realicen estas actividades de seguridad, de prevención y también nuestra comunidad al momento de dejar sus vehículos se encuentren también con la confianza de que están vigilados. Perfecto, muchísimas gracias. Ya lo escuchábamos. La Policía del Distrito de Loyal Faro está dando estas capacitaciones justamente a los cuidadores de vehículos por el tema de los robos que se solía registrar o se suele registrar en esta zona. Estas son acciones preventivas que la hacen también con el apoyo de la empresa privada. Esa información que les tenemos, volvemos con ustedes de Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Nati. Muchísimas gracias.